Buenos días. Solamente un impresentable mentiroso compulsivo, un posible psicópata, o un traidor, o un degenerado comunista o socialcomunista, o un tirano, o como digo, un dictador, solamente esos individuos serían capaces de adaptarse el código penal a sus comodidades, a sus intereses, a los intereses de su partido y a los intereses de sus socios de gobierno. Solamente un individuo de esa calaña, solamente un individuo tan nefasto, tan peligroso y tan cruel, sería capaz de saltarse por la entrepierna, por no decir otra palabra mal sonante, la constitución, España y los españoles. La corona, el poder judicial, el poder legislativo y el constitucional. Es hora, queridos amigos, si queremos mantener el tipo, si queremos evitar terminar algunos en checas como las de Paracuellos del Jarama, si no queremos acabar con la España hundida, arrasada y con la muerte de todos los disidentes, es hora, digo, de acabar con el dictador. Si esto que está haciendo este individuo lo hace Mariano Rajoy, hoy los sindicatos come almejas, come gambas y folladores y drogadictos de coca y la prensa apesebrada, amamantada y amamarrada, estarían en la calle. Estaría España ardiendo. Esto que está ocurriendo en este país, por nuestro bien, por el de nuestros hijos y por el de nuestros nietos, es absolutamente intolerable. Hay que salir a la calle, si es preciso, y hay que arrasar, hay que aniquilar al dictador de las narices, por no decir otra cosa. Hacedme caso, haced viral este vídeo y vamos a luchar todos con las manos limpias, sin armas, para acabar con la dictadura de Pedro Sánchez Castejón.